Para un esclarecimiento conceptual y otro legal. El Consejo de Seguridad no es como la Asamblea General, donde voto en favor o voto en contra y ya, me voy a mi casa. Aquí es negociaciones políticas. El voto es una consecuencia muy tardía. El tema es la influencia. Entonces, a veces no pueden informar a la Secretaría de Relaciones, se enojan mucho. ¿Por qué hay que tomar la decisión en el minuto? Claro que salía el teléfono y decir, es esto, ¿no? ¿Cómo pueden informar previamente al Senado o cualquier órgano que es violadora de ley exterior expresamente, no? Y nos llevaría en una cascada a que todos los embajadores, también el de la OIT, también el de la ONU, perdón, también el de la UNESCO. Hay muchos multilaterales involucrados aquí. Tendrían que consultar todos los multilaterales. Yo simplemente aplaudo el deseo de participar. Es muy importante. Y debo decirles que en ese ejercicio, por razones diversas que uno ignora, llegan muchísimos parlamentarios. Recuerdo alguna vez haber tenido más de 25. Entonces, los llevaba a todas las juntas para que entendieran. Bueno, entonces, estoy de acuerdo en el espíritu, en el que te he informado el Senado, no en la forma. Porque hay que informar a la Secretaría, hay requisitos. Pero se puede ordenar esto y responder al propósito.